Los problemas de salud que ha experimentado Kiko Matamoros desde la operación de vesícula el pasado 27 de julio, hicieron que se replantee muchas cosas. Es que el colaborador además de notar que algunas cosas pueden derivar en su fallecimiento, ha visto que hay una persona que ha estado de manera incondicional a su lado, Marta López Alamo. Por ese motivo el exrepresentante de famosos vio que era necesario cambiar su testamento e incluir en él a su novia, gesto que seguramente no habrá caído bien en algunos de sus hijos que no quieren saber nada con su pareja, como es el caso de Ana. De hecho, algunos hijos del madrileño trataron a la modelo como una vividora, acusación que ella respondió al revelar que, por ejemplo, fue ella la que pagó las vacaciones que tuvieron recientemente en México. Lo que sí no ha trascendido hasta aquí, es que es lo que el tertuliano le deja a Marta López Alamo. Tampoco él ha opinado respecto a esto de manera pública. En tanto que, Kiko Matamoroso ingresa nuevamente a una clínica para ser intervenido quirúrgicamente, según él mismo contó en un móvil que hizo para Sálvame el pasado martes. Parece que tengo una fuga de un virus por un lado. Deben instalarme otro catéter. No obstante, el colaborador se mostró tranquilo, ya que aseguró que si todo se ir bien podrá estar en su casa mañana viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!